Floricanto.digital presenta Hoy celebramos a San Luis Scroposi. Nació en Udine, Italia, definió su vocación e ingresó en el seminario y fue ordenado sacerdote en 1827. Pretendió ingresar con los capuchinos, pero al conocer las carencias de personal que tenía, su hermano Carlo en el orfanato que auspiciaba optó por permanecer a su lado. Ante los problemas económicos del centro, Luis salió a la calle a pedir limosna. Su convicción movió los corazones de un gran número de personas y pudo adquirir un edificio propio. La obra adquirió prestigio y en 1836 se inauguró un nuevo auspicio. Las penalidades económicas y las epidemias asolaban la región ocasionando muertes y generando orfandad. Ante las penurias de la comunidad, logró reunir a varias damas y creó la Congregación de las Hermanas de la Providencia, poniéndose bajo la protección de San Cayetano. El carisma de la orden sería la educación y formación de la infancia desprotegida, así como la capacitación para trabajos de jóvenes. Estableció la Casa de las Abandonadas para la formación de las jóvenes sin recursos y la obra de los sordomudos. Y en 1846 se afilió a la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Partió al cielo desde su tierra natal. Fue canonizado por su santidad San Juan Pablo II en el año 2001. Fue canonizado por su santidad San Juan Pablo II en el año 2001.